Y, 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 y. En las nubes saber Jesús, en las nubes poder jugar, en las nubes. En las nubes, en las nubes, que imagina, en las nubes, sabe Jesús, en las nubes, tú nunca lees. En las nubes, sabe Jesús, en las nubes, sabe Jesús, en las nubes, sabe Jesús. En las nubes, sabe Jesús, en las nubes, poder jugar, en las nubes, en las nubes, en las nubes, que imagina, en las nubes, sabe Jesús, en las nubes, tú nunca lees. En las nubes, sabe Jesús, en las nubes, sabe Jesús. En las nubes, sabe Jesús. En las nubes, sabe Jesús. Gracias por ver el video.